Hola chicos, bueno estamos en otro vídeo y hoy es Nochebuena y acabamos de llegar a casa porque hemos salido afuera a comer con la familia y hemos llegado ya que no sabéis que papá Noel ya ha traído los regalos así que mirad, dejado, ahí para todos ahí, así que ahora hago una pausa y los abrimos Bueno Silvia ya has conseguido que nos sentemos todos, bueno papá falta por aquí y yo también y bueno aquí estamos con todos los regalos que hoy ha venido papá Noel cargado hasta para el abuelo y la abuela pero vais a empezar vosotros primero a ver vuestros regalos Sí, Andrea, siempre empieza Andrea, lo que yo no Vale pues esperamos un segundito que venga papá y continuamos con el vídeo Papá, ¿qué ha pasado? Que salieron las luces de la calle Un accidente técnico ¿Qué ha pasado papá? Creo que papá se ha encontrado con papá Noel, ¿no? Sí, 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 ahora parece volver a ver Padre, ¿qué haces papá? Poniendo las luces Poniendo las luces Bueno, pues nada, voy a poner el móvil a ver si puedo sentarme yo y si no, bueno, pues os grabo primero a vosotros, ¿vale? Bueno, hemos conseguido por presentarnos todos y empezar con los regalos Quiero decir una cosa Dime Hoy estamos aquí reunidos en la última cena para abrir estos regalos Si es pa' matarla, si es pa' matarla, ¿eh? Si es pa' matarla 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 Si es pa' matarla, ya, bueno Bueno, pues que vengues con esto Bueno, empieza Andrea Empieza Andrea Empieza Andrea Primer regalo de Andrea, vamos a ver que le ha traído papá Noel ¡Mil euros! ¡Un chándal! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Es un chándal! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Nada! ¡Ahora es yo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sí! ¡Otro chándal! ¡No! ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¡Un chándal! ¡Un vestido de chándal! ¡Ahora llego! ¡Otro chándal! ¡No! ¡Una blusita! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Una blusita! ¡Uuu! ¡Qué guay! ¡Ahora era bueno! ¡No, no! Nosotros al final, vosotros tenéis cuatro y nos tenemos dos cada uno ¡Ah! Andrea, otra vez ¡Miren dos! ¡Ahora! 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 ¡Una guabucha! ¡Ya la puedes asignar, Andrea! ¡Ahora! 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 Bueno, es cinta labios, delineador y brillo y aguasón! ¿Listo? Las instrucciones. ¡No! ¡Calcetines! ¡Calcetines! Oye, que siempre me gustan los calcetines. Ahora es que a ella le gustan mucho los calcetines. Bueno, si vamos en orden, ¿no? Eh... ¿Cuántos de mayo están dos? ¡Abuelo empieza uno! ¡Abuelo empieza uno! ¡Este! ¡Vale, pues ese! ¡El abuelo va a abrir uno! ¡Rápido, abuelo! ¡Tira con fuerza! ¿Y así? ¡Oh, así! ¡Sí! ¡Abuelo, ¿qué es eso? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una guabucha! ¡Una guabucha! ¡Abuela, te toca! ¡Abuela, te toca! ¡A ver, tío! ¡Más guabucha! ¡Más guabucha! ¡Más guabucha! ¡Más guabucha! ¡Más guabucha! ¡Como no tenga guabucha se va a pegar, eh! ¡Toco guabucha! ¡Toco guabucha! ¡Toco guabucha! ¡No se rompe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guabucha! ¡Qué guabucha! ¡Qué guabucha! ¡Ay, qué guabucha! ¡Qué guabucha! ¡Qué guabucha! ¡Eso es un contorno, no sé! ¿Qué es? ¡Uns de ojeras! Y un contorno, esto... No, es, eh... No sé qué es. ¿A ver? Es... ¡Corrector de ojeras! Es corrector de ojeras, y unas olas de ojeras, para las bolsas. ¡Ahora! Andrea, te toca. ¡Para dejar el calzado del pata! ¡No, no te toca Andrea. Andréa, ¿te está acá? Sí. Rápido, 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 Andréa, rápido. 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 No, ponlo así. Unas botas. ¡Se mata! ¡Una botas! ¡Una botas! ¡Y dos! ¡Una para cada tres! ¿Este o este? ¿Cuántas veces van a acabar? A ver. ¡Qué gracia! A ver. ¿Este? ¡Vaya, su hija! ¡Nas! ¡Una! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Cómo le ven y todo! ¡Qué monas las botas! ¡Qué chula! ¡Qué bonas las botas! ¿Una son las botas? Las botas son muy monas. ¡Es este! ¡Este es perfecto! ¡Pero te sigas saltando y tú sabes que mi chula! ¡Ya estás! ¡Pero te sigas saltando! ¡Ya estás! ¡Una botas! ¡No! ¡No! ¡Una amigo! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A juego con las botas! ¡Y las babuchas! ¡Bueno! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Qué bonito! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Y algo más aquí! ¡Sí! ¡Bulletes! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Qué morro! ¡Qué morro! ¡Qué morro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que morro! ¡Calidad, calidad! ¡Vale! ¡La muero! ¡Vale! ¡La muero! ¡Vale! ¡Otra mamucha! Ayúdale, porque está muy cerrado A ver Tan sola Y no la hago un chino Y no la hago un chino Paciencia, paciencia Bueno, mientras cargan al abuelo Si no, que me voy a abrirnos la puerta Es que tenía cierre infantil Con cierre infantil No pasa nada Si rompe la bolsa no pasa nada Si rompe la bolsa no pasa nada Ahí está, abuela ¿Qué será, qué es? ¡Aaah! ¡Salud! ¡Un tío, abuelo! ¡Ay, abuela, te toca! Abuela, te toca Que no pasa nada si lo rompes la bolsa ¡Rompe la abuela! Tira, tira ¿Qué es eso, abuelo? ¿Qué será? ¡Oh, abuela! ¡Maquillaje! Maquillaje para abuela Completo ¡Qué coquetes! ¡Ajajaja! ¿Ya tiene eso? ¿Ya tiene eso? ¿Ya tiene todo, abuela? ¿La tiene todo, abuela? ¡Todo! Máscara de ristrales ¡Todo! ¡Las sombras! Bueno, le hago una pasada rápida de los regalos para que así lo veáis más de cerca. ¡Oh! ¡Qué bonita! Bueno, aquí la toca. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Un libro! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! 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 ¿Qué piensas que te ha dado Papá Noel? Pues que es algo de Sara. ¡Una copra! ¡Una copra! ¡Una copra! ¡Qué guay! ¡No! ¡Ayora! ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Ayora! ¡Ayora! ¡Sí! ¡Ayora! ¡Qué guay! ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Si zapatillas que tanto quería! ¡Sí, apere! ¡Pues nada! ¡Gracias, Papa Noel! ¡Gracias! ¡Ahora llego! ¡Más tatutos! ¡Oh! ¡Otra como la más hatía! ¡Más zapatillas! ¡Más zapas! ¡Uh! ¡Qué bonito! Me gustan. Bueno, me gusta a mí. Más zapatillas. Aquí no puedes meter zapas. ¡Hala! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Hala! Son duras naturales, buenas. ¡Qué fuerte! Un contorno de ojo de Shiseido, por razón me traía el neceser de Shiseido, para rellenar. ¿De Dior? No sé qué, de Dior. ¿De Cristian Dior? Ah, el limpiador de Dior. Una muestra de limpiador de Dior. Anda. Y de Shiseido. De Shiseido. Claro, por ejemplo, los límites largos me caen unas muestras de segunda guía, segunda guía. Sí, así el contorno de Dior. ¡No, te puedo! ¿Ya la faltas, papá? Que no se ha de hechiseido, que no se ha de hechiseido. Esto supone, a ver. ¿Es necesario ponerlo adelante? Oh, 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 no. Bueno, esa partida de Randall, venga, ahora bien. A ver. Espera, voy a hacer una pausa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¿Sabes de quién lo pones? Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. No, es mía. No, es mía. No, es mía. No, es mía. Es mía. No, es mía. Es mía. Bueno, pues... Nos han gustado muchísimo los regalos que ha traído Papá Noel. Y... Y bueno, como siempre le decimos a Papá Noel, ¿qué le decimos? Muchas gracias. Abuelos, ¿qué le decimos a Papá Noel? ¿Os falta Claude? ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Nos ha quedado muy bien! Y os deseamos a todos los regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y os haré una foto de todos los regalos que lo tenéis después de esta referida. ¡Hasta el próximo vídeo! Silvia, ¿qué decimos? Espero que os haya gustado darle like, suscribiros, activar la campanita y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!